El ayuntamiento en su día interpuso una denuncia a los que construyeron este parking porque había una serie de anomalías que fue rectificada en diversos informes por los técnicos del ayuntamiento, principalmente las goteras. Entonces, bueno, hoy hay una sentencia que nos da la razón, que la razón es el ayuntamiento y que el juez dice que hay dos opciones, o que el constructor acometa la obra o que sea el propio ayuntamiento. Al final hemos decidido que va a ser el ayuntamiento el que va a acometer esa obra. Ahora estamos hablando de alrededor de unos 500.000 euros y ahora mismo lo que estamos pendientes es de tener crédito dentro del ayuntamiento, dentro de lo que es la Concejalía de Hacienda, y poder acometer esas obras con una licitación. Hay que licitarlas, evidentemente, porque es un dinero, una cuantía grande. Y lo que las obras van a consistir principalmente va a ser en levantar todas estas plataformas a las que estamos, impermeabilizarlo de forma adecuada. Y eso sí, aprovecharemos para realizar algunas mejoras que estaban ya en nuestra mente hace tiempo, pero que tampoco nos hemos atrevió a hacerlas por considerar que había que levantar toda la solería. Y es precisamente realizar una área de juegos infantiles que creo que es importante en esta zona, que aunque Linares cuenta con muchas áreas infantiles, pero siempre hemos tenido el problema de que en las zonas más del centro no las teníamos. Y esta precisamente es una de las zonas que teníamos pensado poner esa área de juegos infantiles y más adelante también en la zona de la Estación de Madrid, donde está el paseo Linaresjo. Y con eso yo creo que tendríamos ya más completa, porque todos los barrios están perfectamente equipados. Pero el centro, por tener las características que tiene, no hemos podido hacerlo antes, pero vamos a aprovechar y levantar la plaza para... De hecho ya se están trabajando en esos proyectos. ¿Qué plaza se maneja? No lo sé, yo creo que para el año que viene, para principios del año, como ya el dinero lo tenemos, para primeros del año que viene licitaremos las obras.